Este fin de semana la programación de TV UNAM está espectacular. Ciudadanos de aquí y de allá con diversos oficios vienen a México y se quedan aportando lo mejor de sí mismos. Conoce ¿Por qué en México? Sábado a las 21.30 horas. Este falso documental es una de las propuestas más esclarecedoras de su director en relación a la psicología del hombre contemporáneo. El ciclo Felices 80 Woody Allen Proyecta, SELIC, dirigida, escrita y actuada por Woody Allen, a las 22 horas. El domingo. La electrificación de la guitarra acústica inyectó una energía tan poderosa que la transformó en un ícono para las nuevas ideologías. En la serie Diseño, la guitarra Fender Stratocaster, a las 20 horas. Los temas más relevantes del acontecer nacional e internacional son analizados por reconocidos expertos. Observatorio, un espacio libre y plural. Conduce Pedro Salazar, a las 21 horas. En la historia del cine, esta cinta ocupa un lugar sobresaliente por su manera decididamente innovadora de filmar teatro. En tiempo de Filmoteca, Marat Sade, dirigida por Peter Brook, a las 22 horas. Recuerda, este fin de semana tienes una cita aquí, en el Canal Cultural de los Universitarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!